Vamos en este vídeo a dibujar la misma pirámide del vídeo anterior, pero en este caso en perspectiva isométrica. Para ello, igual que antes, lo primero que voy a hacer va a ser dibujar los tres ejes. En este caso, el tamaño de la pirámide me va a ir bastante justo en el recuadro que tengo para hacerla, con lo que voy a llevar cuidado a la hora de dibujar los ejes. El eje Z lo voy a dibujar a la mitad del papel, el ancho de papel es 20 centímetros, pues en 10,5 hago una marca, y por aquí voy a trazar el eje Z haciendo una línea lo más vertical posible. Aquí la tengo. Y ahora la pirámide mide 10 centímetros de alto. Esto, para que no se me salga por aquí debajo, voy a tener que pegarla lo más posible al margen superior. Así que voy a medir desde el margen superior, sobre el eje Z, 11 centímetros, un centímetro más de lo que mide la pirámide. Voy a hacer aquí una marca. Y por esta marca voy a trazar los ejes X e Y. Para ello, los ejes X e Y, recordad que en perspectiva isométrica forman 120 grados con respecto al eje Z, y 120 grados los puedo yo construir con la escuadra y el cartabón de esta forma. Este ángulo de la escuadra que mide 90, más este del cartabón que mide 30, son 120 grados. Bien, pues vamos a empezar. Voy a apoyar la escuadra sobre el eje Z. Apoyo el cartabón sobre la escuadra, y aquí podría trazar ya el eje Y y el eje de la unión. De acuerdo, para hacerlo mejor, lo que voy a hacer es subir un poquito la escuadra, con el eje Z, aquí. Si veis, lo hago a una cierta distancia del punto que marcaba antes. Apoyo el cartabón sobre la escuadra y lo deslizo hasta que coincida con el punto que he marcado. Y por aquí, ya sí, trazo mi eje Y. Para trazar el eje X, hago lo mismo. Apoyo las cuadras sobre el eje Z. Apoyo el cartabón sobre la escuadra, las cuadras un poquito, como antes. Ya tengo, apoyo el cartabón. Deslizo hasta el punto que tenía marcado. Y trazo el eje X. Bien, ya tengo los tres ejes, y ahora, igual que hice antes, lo que voy a hacer es llevar las medidas de la pirámide a cada uno de los ejes. La pirámide media 8 centímetros de lado, os voy a marcar 8 centímetros. El eje X. Y 8 centímetros. El eje Y. Y ahora voy a marcar 10 centímetros, que es la altura, sobre el eje Z. Y vamos a seguir los mismos pasos que en el vídeo anterior. Lo siguiente es dibujar la base de la pirámide, para lo cual tengo que dibujar una paralela al eje X por este punto que he marcado en el eje Y, y una paralela al eje Y por este punto que he marcado en el eje X. Vamos a empezar por aquí. Y aquí tengo ya dibujada la base de la pirámide, que es un cuadrado visto en perspectiva isométrica. Siguiente paso, pues levantar alturas por cada uno de estos tres vértices del cuadrado, porque en el cuarto ya lo tengo, voy a dibujar, voy a trazar las alturas. Para ello voy a hacer paralelas al eje Z. Fijaos que si el dibujo os ha salido bien, la altura que va por este vértice de aquí, tiene que coincidir exactamente con el eje Z. ¿De acuerdo? Observad como así coincide. Ahora voy a deslizar para dibujar las otras alturas. Y ya tengo mis cuatro alturas dibujadas. Lo único que, pues, esta de aquí coincide con esta de aquí, está una detrás de otra. Ahora, lo que voy a hacer igual que antes, en lugar de ir trazando paralelas, lo que voy a hacer es llevar la medida de 10 centímetros sobre las cuatro alturas. Vamos a medir aquí 10 centímetros. Aquí ya los tengo mediditos de antes, los tengo aquí marcados. Desde aquí abajo los voy a marcar también. Aquí están. Y desde aquí 10 centímetros. Y ahora voy a unir los cuatro puntos para hacer la base superior de este prisma. Igual que antes también, el vértice de esta pirámide está en el centro de este cuadrado, de la base superior de este prisma. Para saber dónde está el centro, tengo que trazar las dos diagonales. Donde se corten, ahí está el centro. Una ya la tengo trazada. La otra que me queda es esta. Aquí está. Y en este punto está el vértice de la pirámide. Ya lo tengo que unir. Nada más que unir este punto con los cuatro vértices de la base y tendría la pirámide dibujada. Fijaos que ya tengo dibujado este y este, que unen con estos dos vértices de la base. Me quedan estas aristas de aquí. Y ya no hay. Ya tengo la pirámide dibujada. Observa cómo está aquí. Bien, pues ahora voy a pasar a tinta las aristas que se ven. Fijaos, de la base se ven únicamente estas dos aristas. Las otras dos quedan justas. Y voy a ver esta arista, esta arista y esta de aquí de frente. Vamos a empezar a trazarlo. Bien, pues aquí está ya también mi pirámide en perspectiva isométrica. No quedaría más que rellenaseis donde pone plano, pusierais, rotulaseis pirámide en isométrica y pusierais aquí vuestro nombre igual que hicimos en el vídeo anterior. Y con eso estaría ya el dibujo terminado.